Confidenciales, el futuro de Nicolás Petro. Se especula sobre si el hijo del presidente se mantendrá firme en su colaboración con la justicia, como lo prometió ante el juez que le otorgó la libertad, luego de ser imputado por la fiscalía por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Lo cierto es que desde ese domingo 20 de agosto que se vio con su papá Gustavo Petro en Barranquilla muchas cosas se empezaron a cambiar. La semana siguiente Nicolás no firmó su principio de oportunidad como estaba previsto ni entregó a la fiscalía las pruebas que tenía pendientes. Por el contrario pidió 10 días más que le fueron concedidos. Este viernes el abogado David Teleki renunció a su defensa. Su futuro es incierto. Muchos le apuestan a que Nicolás cambió estrategias de la mano de su papá. En todo caso no la tiene fácil y podría perder el beneficio de libertad justo cuando está por nacer su bebé. ¿Será juicio?